muy buenas a todos bienvenidos un año más en este vídeo vamos a hablar un poquito del estado del canal y su proyección en 2023 poneros cómodos vamos allá qué tal chicos cómo estáis cómo ha pasado ese año espero que hayáis tenido un inicio un comienzo de año estupendo ya veis estamos ya en febrero vamos a hablar un poquito bueno pues este muestra totalmente desconectado todo el canal ha estado totalmente off y vamos otra vez a empezar a retomar bueno pues como ya están los inside pues tendremos el próximo vídeo serán los dos inside ya pasados el que ya tenemos pasado y el que está aquí ahora mismo van a volver los sorteos también tenemos ganador del mes de diciembre de los sorteos que se dijo en su momento pero que dije bueno pues en enero lo vemos pues es que en enero ha pasado así pues ha pasado y no lo hemos visto la verdad es que a nivel personal el trabajo me consume entonces no no tengo el tiempo que me gustaría tener y aunque el sorteo está realizado tengo el ganador está aquí apuntado ahora os lo digo y los sorteos seguirán continuando y toda la pesca pero no al menos al ritmo que yo quería en cualquier caso ya sabéis más que nada por esto en concreto nuestro objetivo es poner static server machine y piro en manos de los jugadores en el cuarto trimestre en el cuarto trimestre me cago en la puta me cago en la leche cuarto trimestre en serio cuarto trimestre me ha dolió eso tengo tengo el nivel del hippie bajo cero entonces bueno pues estoy como un poco a las calas verlas venir a verlas venir en cualquier caso chicos pues nada deciros que en principio este año todo va a seguir exactamente igual quizás el ritmo de vídeos va a bajar un poquito pero la parte buena cuál es no todos son noticias agrias bueno pues la 318 ya está en la oleada 2 ya significa que falta muy 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 poquito para que caiga en manos de todos así que también haremos vídeos de la 318 haremos vídeos de cómo comenzarán estas y dicen haremos vídeos de las novedades aparte de los inside y por supuesto tengo atrasados dos informes mensuales el de esta edición evidentemente y el de escuadrón 42 de este último mes así que bueno hay información que empezará a regular a partir de esta semana y nada sencillamente para que estéis atentos para celebrar todo esto y para celebrar a todas el año nuevo chino el año del conejo que sepáis que hay algunas cositas dentro del juego vamos a verlas entonces qué es lo que tenemos bueno pues como podéis ver aquí justamente en pantalla tenemos el evento no de el año nuevo chino en general bueno pues qué es lo que tenemos aquí ya ha avanzado bastante a por ahora todo esto porque dura hasta el 6 de febrero o sea que dura muy poquito yo supongo que esto ya lo habréis visto pero bueno tenéis aquí un año nuevo próspero 2023 aquí tenemos un pequeño vídeo donde se enseñan las características de esta de este mini evento que básicamente es ir encontrando estos sobrecitos aquí y allá y que te dan premio y hay misión etcétera aparte de bueno hemos tenido los misiones de horizon hemos tenido alguna que otra cosita vale toda la información la tenéis aquí donde está la clave o qué es lo que yo os quiero decir más que nada con todo esto es que esta pistis estupenda con su skin roja es decir está de aquí bueno pues la sorteamos vamos a sortear así que en los ya sabéis tanto miembros de youtube como suscriptores de tweets ya sé que ahora mismo si no estoy haciendo tweets pues es muy complicado suscribirse porque para que no anubis ya te vale bueno yo que sé por hacerlo de alguna manera se sortea esta pistis con la skin con un juego con lte y por supuesto olvidaros de pagar un seguro forever and ever y con la skin roja no sólo es una opción para todos aquellos que vais a empezar o estáis empezando sino además un punto para aquellos que ya habéis empezado este jugando desde hace mucho tiempo un punto de partida muy importante para tener una lte y vayas estáis ahorrando pues como sesenta y tantos euros no de nave y aparte de un pack de juego que si ya tenéis uno pues se os añade un personaje así que pues no mucho más el resumen del vídeo es 2023 va a continuar vamos a continuar con un ritmo estable aunque no muy alto pero estable vamos a tener los sorteos que tenemos habitualmente vamos a seguir manteniendo esta disposición o sea suscriptores de tweets o follower o miembros de youtube vamos a tener bueno tenemos el ganador del torneo de el torneo del sorteo de diciembre que es y lo voy a dejar escrito y le escribiré un privado lo que sea dandarus de tweets suscriptor de tweets dandarus esto bien normalmente lo hago en directo y vemos que toca pero vais a tener que fiaros de mí dandarus de tweets ha sido el ganador de una drake cúter con el lte y con un pack de juego o sea yo te escribiré ponte conmigo esta semana en contacto o sea tenemos hasta el próximo jueves o así y si no pues lo volveré a sortear fácil así que también yo yo haré por ponerme en contacto que no se va a quedar la cosa así y con esto chicos pues voy a dar por terminado el vídeo sí que recordar que la oleada 2 de la 318 ya está la oleada 2 a lo mejor me equivoco pero creo recordar que era que es abierta o sea que si queréis probarlo sí o sí yo creo que está la opción ya que queréis esperar un poquito más para que esté terminado pues se prueba en cualquier caso y esto no hay que decirlo por aquí pero me han mandado un correo diciendo que le falta al canto honduras a la versión de la 318 está allá ya está ahí ya así que bueno pues si queréis esperar un poquito más total que es una semana más en el mundo de un backer no el tiempo no tiene valor chicos ya está dicho esto me despido espero veros en el próximo vídeo que va a ser dentro de poquito que ya van a ser al menos los dos inside aparte de los informes mensuales y nos vemos en el universo están chicos pesos abrazos chao os quiero no